Habría que darle una vuelta a eso. Es una ordenanza que lleva fiscalización y lleva informe de secretaría, porque marca un marco jurídico fundamentalmente, pero también un marco económico. Si bien la fiscalización parece fácil, porque como alguno de ustedes ha apuntado, hay un tope de partida presupuestaria y lo que se verá limitado es el acceso de más o menos número de personas hasta copar esa partida presupuestaria. Dicho esto, no está mal y es el punto único por el que nos lleva a aprobar esta ordenanza, porque en todo lo demás estoy en desacuerdo porque consideramos que es quitarle la razón a los técnicos que lo han hecho. También tengo que decirles que los servicios sociales no son eso, no es una herramienta económica para adoptar a la gente de recursos para salir adelante. Eso es un complemento y es un aderezo más de una labor muchísimo más profunda, muchísimo más profunda, de verdad. Insistir que la mayoría del riesgo de exclusión social que hay en nuestro municipio no lo es por motivos económicos, desgraciadamente, porque los motivos económicos son los más fáciles de resolver y más en la situación actual que tenemos. Los motivos económicos son muchísimo más complicados, otros motivos como de sus estructuraciones profundas familiares, por motivos que hay gente entre el público que sabe muchísimo de lo que estoy hablando. Y esos problemas sí que son difíciles de atajar porque no se resuelven con dinero, sino con herramientas muchísimo más complicadas que se llevan a cabo desde los servicios sociales. Rectificar es de sabio, sí señor, y las normas hay veces que aplicándolas y aplicándolas en poco tiempo, pues se ve que no se ajustan a todas las perspectivas que teníamos que aplicar y no hay ningún problema en rectificar. Yo no veo ningún problema en haber votado que sí en un momento que pensábamos que la norma iba a ser la adecuada para una realidad social y ahora se amplía esa norma. Dentro de lo que se pueda, porque también hemos observado cosas que meten en su borrador de ordenanza que exceden a lo que es competencia de los servicios sociales en materia de emergencia social. Entonces habría que enmarcar esas ayudas en otro tipo. Por ejemplo, me refiero a libros universitarios, no son competencia de emergencia social, eso hay que llamarlo de otra manera, se me ocurre, así a bote pronto. O meten en esa misma ordenanza cuestiones que suponen modificaciones sustanciales de contratos que ya existen. Entonces habría que añadir la coletilla en tanto en cuanto lo permite el contrato en vigor o algo así. Hay que darle una vuelta para que todo se ajuste a la norma. Son pequeñas cosas que hay que hacer. En cualquier caso, yo avisarles ya en el pleno de hoy que les voy a convocar a una junta de portavoces, probablemente el lunes, porque no sé si se convocan con un plazo legal o no, miro al secretario, para comunicarles qué dispone la nueva ley 39 al respecto de modificaciones de ordenanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Decir que voy a convocar el pleno extraordinario en plazo, lo voy a convocar, que desgraciadamente ese pleno ordinario por plazos no va a ser fructífero, porque no vamos a llegar a tiempo de hacer todo lo que hay que hacer con todos los expedientes legalmente establecidos, pero que yo lo voy a convocar probablemente el 18 de julio, a las 9 de la mañana. Dicho todo esto, y por ese único motivo que hemos visto, sin desdecir en ningún momento el trabajo ímprobo de todos los grandes técnicos que tenemos en servicios sociales y que, insisto, trabajan muchísimo, en labores muchísimo más complicadas que asignar una ayuda económica a alguien o no, votaremos a favor de esta moción. Se somete a votación, votos a favor. Esta moción queda aprobada por la unanimidad de todos los grupos del pleno. Sexto punto del orden del día, dar cuenta de los decretos de alcaldía. ¿Algún decreto por parte de algún grupo? Ay, disculpen, vamos a parar un segundo, ¿vale? Un segundín solo. No nos movemos. Bueno, sí, se mueven los señores de ahí, un poco, para adelante. Nada, nada. Continuamos ahora. ¿Algún decreto por parte de Ciudadanos? Cambiemos, Villalba. Gracias. El decreto con número 172, que nos han pasado, consiste en el movimiento de más de un millón de euros entre varias partidas, 350.000 de los cuales van a la partida de pavimentación y accesibilidad de los espacios públicos, y nos gustaría saber qué espacios públicos piensan hacer más accesibles. En ese mismo decreto se menciona un informe de intervención, el número 150, barra 2017, que nos gustaría poder revisar. En cuanto al decreto con número 192, en él se inicia la contratación de la comida para mayores de Santiago Apóstol, y si aún no se ha invitado a las empresas que van a concurrir, pedimos que este año se invite a restaurantes de Collado Villalba para evitar desplazamientos innecesarios y promover la economía local. Gracias. Siempre se invita a restaurantes de Collado Villalba, ¿eh? Siempre, siempre, de toda la vida, siempre. Sí, sí, a Fuente Pizarro se le invita siempre, en concreto, es que es el único restaurante con capacidad para mil personas. Entonces, siempre se le invita, pero siempre declina la invitación, que también tienen la potestad los restaurantes de Collado Villalba para declinar las invitaciones. Sí, nos gustaría que nos diesen información sobre el decreto número 171. 179. Se la paso por escrito. Vale, pues se la paso por escrito. El turno de ruegos. ¿Algún ruego por parte de Izquierda Unida? Sí, el 24 de abril de este año les hicimos llegar por escrito una solicitud, porque en frente de la iglesia de Lenebral, aquí en Villalba Pueblo, hay un alcohol que vacío y, además, el mobiliario está dispuesto de tal forma que dificulta el paso, o sea, no deja una recta libre para que puedan pasarlo.